Hola que tal amigos de Cracks Femenil, los saluda Adrián Gómez, en este video hablaremos sobre las bajas de los equipos de la Liga MX Femenil. Cada fin de torneo nosotros los aficionados sufrimos con la incertidumbre de que los clubes den a conocer la salida de algunas de nuestras jugadoras favoritas, en este caso no fue la excepción, ya que algunos equipos dieron a conocer la salida de algunas jugadoras que fueron clave en el clausura 2022 y que algunas de ellas se ganaron nuestro corazón. Sin más preámbulos, vamos a conocer estas bajas. Isabel Casís, Brenda García, Rubí Rubalcaba y Rebeca Villuendas. Cruz Azul Michelle Montero Daniela Ausa Deirdy Hernández Brenda Escobedo Wendy Jiménez Magali Cortés Tania Morales Itzel Cruz Carla Morales Y Paola López Bravas de Juárez Cristina González Alexandra Aguilar Maripaz Barbosa Diana García Marta Sainz Carolina Solís Alejandra Curiel Querétaro Lourdes Ramírez Vanessa Córdoba Karen Hernández Ruth Darana Berenice Muñoz Daniela Flores Y Carla Padilla Chivas Atzinba Casas Yashira Barientos Miriam Castillo Lía Romero Isabela Gutiérrez León Wendy Regalado Selena Castillo Nailea Vidrio Marta Cox Mazatlán Connie Calis Monit Burgues Paola Alemán Adriana Calzadillas Mariana Martínez Madeline Pasco Michelle Hernández Alma López Nailea Hernández Priscila Gaitán Y Magali Cuadrado Necaxa Paulina Castro Guadalupe Olvera Brenda León Saray Kim Daniela Muñoz Leslie Horta Y Flor Rodríguez Pachuca Gabriela Machuca Ruth Bravo Andrea Balcázar Lucero Cuevas Norma Palafox Natalia Gómez Junco Estefanía Fuentes Sumico Gutiérrez Romina Ríos Y Karen Gómez Puebla Andrea Ortega Verónica Martins Brisa Rangel Jackie Cosegarten Lía Morán Samara Alcalá Mariana Ramos Jimena Cabanillas Bárbara Figueroa Estefany Hernández Viridiana Clos Yarit Zarista Siena Ruelas Mariana Maldonado Mariela Arciniega Y María José López Pumas Gireri Velázquez Liliana Rodríguez Fabiola Santamaría Y Marlín Campa Rayadas Andrea Sánchez Santos Nicole Buenfil Marcela Valera Valeria Pérez Montserrat Pérez Miroslava Maprigat Andrea Hurtado Anaí Rentería Juliana Pacheco Mariela Jiménez Wendy Morales Tigres DT Roberto Medina Cholas DT Fabiola Vargas Sanjuana Muñoz Sheila Pulido Y Priscila Padilla Toluca Stephanie Bass Arleto Bar Juliana Mora Heidi González Jimena E Isela Ojeda Algunas de las salidas más sensibles la encontramos primeramente en el equipo de la América La salida de Sarah Luber fue algo que puso muy triste a la aficionada Solcrema Ya que la güerita consentida se ganó el corazón no solo de los aficionados de la América Sino de todo México Por su gran habilidad con el balón y su gran carisma En el Atlas, la salida de Adriana Iturbide fue algo que nos tomó por sorpresa Ya que es la segunda goleadora del equipo Y fue una de las jugadoras que ayudó a que el equipo llegaran a cuartos de final En el equipo de San Luis, la salida de Jesús Padrón Que empecé a haber conseguido mejores números en el torneo Y haberle dado una nueva cara al equipo No pudo conseguir su continuidad La salida de Isabel Casís y Rebeca Villuendas también llamaron la atención Ya que son excelentes jugadoras y se han convertido en referentes en el equipo En Cruz Azul, la salida de Ana Paula López fue algo que movió mucho las redes sociales Ya que la jugadora anunció no solo la salida del club Sino anunciaba también su retiro como futbolista En Pachuca, la salida de Ruth Bravo, Natalia Gómez Junco y Zumiko Gutiérrez Fue algo que llamó mucho la atención Ya que las tres jugadoras tuvieron un excelente torneo Y fueron fundamentales para que el equipo pudiera llegar a esas instancias finales Y por último, en Puebla, otra de las salidas más sensibles Fue la de María José López, la capitana y referente del equipo Ya que ella le dio la identidad al equipo de los moños Siendo ella quien iniciara con esta tradición Sin duda vamos a extrañar mucho a la Capi Majo López ¡Gracias! 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 ¡Gracias!